Música Queda así, este lado así Y ahora quedé así porque ahora viene una sorpresa Ay no Es Nancy Bebita Es Nancy Bebita Despacito Ya ves El día no amanece Polaco, lleneche Cántame un tango más Ya ves Las noches se hacen largas Tu vida tiene un karma Cantar es siempre cantar Tu voz Que al tango lo emociona Diciendo el punto y coma Que nadie le canto Tu voz Con duendes y fantasmas Respira con el asma De un viejo bandoneón Canta Garganta con arena Tu voz tiene la pena Que malena no canto Canta Canta Que Juárez te condena A lastimar tu pena Con su blanco bandoneón Canta La gente está aplaudiendo Y aunque te estés muriendo No conocen tu dolor Canta Saque Troiló desde el cielo Debajo de tu almohada Un verso te dejó Cantor Cantor de un tango Algo insolente Hiciste que a la gente Le duela tu dolor Cantor de un tango Equilibrista Más que cantor Artista Con vicios De cantor Ya ves A mí a Buenos Aires Nos falta siempre el aire Cuando no está tu voz A vos Que tanto me enseñaste El día que cantaste Conmigo una canción Canta Garganta con arena Tu voz tiene la pena Que malena no canto Canta Que Juárez te condena A lastimar tu pena Con su blanco bandoneón Canta La gente está aplaudiendo Y aunque te estés muriendo No conocen tu dolor Canta Que Troiló desde el cielo Debajo de tu almohada Un verso te dejó ¡Bravo! ¡Bravo!